Hola, hola, ¿cómo están mis preciositos? Les saluda esa amiga Alvita, la negrita, con un nuevo videíto. En esta ocasión vamos a hacer unos deliciosos panquecitos de zanahoria. Muy ricos, facilitos, como siempre, con ingredientes que tenemos en casita y que nos sirven mucho, mucho para las colaciones de nuestros niños o también para algún evento que tú tengas, alguna reunión, tú puedes hacer estos panquecitos y te quedan muy, muy bien. Así que, ¿qué necesitamos? Pues, obviamente, la zanahoria, yo ya la tengo aquí, miren, picadita. Yo voy a hacer con tres zanahorias, dos huevos, harina, dos jarros de harina, mitad jarro de aceite, mitad jarro de leche, una cucharadita de polvo de hornear, azúcar, una pizca de sal y nada más. Haces lo que vamos a ocupar para hacer nuestros deliciosos panquecitos de zanahoria. Aquí ya tengo los papelitos. Estos papelitos igual los puedes conseguir donde venden para hacer los postres, para hacer cakes, ahí puedes conseguir estos. Son los papelitos que necesitamos para hacer los panquecitos. Yo tengo de dos diferentes diseños porque son los que me sobran de lo que he hecho en otras ocasiones. Así que, manos a la obra. Esto es muy, muy fácil. No es nada del otro mundo. La verdad es muy, muy facilito. Así que, empezamos. Vamos primero a poner la zanahoria. La ponemos picadita porque si la pones entera no se te va a licuar. Todo vamos a hacer licuado. Solo cuando ya vamos a mezclar con el harina, ahí sí ya vamos a mezclar a mano. Ponemos la... te voy a ir diciendo los ingredientes. Ponemos las tres zanahorias picaditas, medio jarro de aceite, medio jarro de leche, de la leche que tú tengas, de la que tú consumas, y los dos huevitos, dos huevos enteros. Y también le vamos a poner de una vez el azúcar. El azúcar ya es a tu gusto. Yo le voy a poner medio jarrito de azúcar para que salgan dulcecitos. Mira. Medio jarrito de azúcar. Aquí no le vamos a poner esencia de vainilla porque lo que quiero es que prevalezca el sabor de la zanahoria. Esto vamos a licuar más o menos por unos dos minutos para que se disuelva bien el azúcar. Entonces mira, una vez que ya la tenemos licuadito, vamos a agregar acá en el tazón donde tú vas a preparar tu mezcla. Vamos a poner todo. Y ahí vamos a agregar el harina. Yo ya la tengo cernida. Primero le voy a agregar taza y media para ver si hace falta media taza más. Primero agrega taza y media. Yo les enseño tal como yo hago para que después no haya problemas de que se haya, pues que se haya hecho mal la receta. Mira, vamos a mezclar con este batidor de mano. Aquí le voy a poner la cucharita de polvo de hornear. Cuchara llena de polvo de hornear. O de royal. Aquí lo conocemos como royal. No sé en otras partes. Mira, mezclamos así para que no salga volando la harina. Vamos a irla mezclando así. Mira. Tú puedes mezclar. Si no tienes estos batidores de mano, pues puedes mezclarlo con una cucharita. No pasa nada. O a la vez con una paleta, con lo que tú tengas. Mira, mezclamos así. Mira. Esperemos que se calle porque me están llamando. Justo estoy haciendo el video. Mira. Mira, no hizo falta agregarle más harina. Solo va a jarro y medio. Mira, ahí está bien. No le agregues dos. Yo dije dos jarros, pero no. Basta con jarro y medio. Ahí está súper bien. No hace falta agregarle más harina. Así que solo va a ir jarro y medio. Entonces, mira. Una vez que ya hemos mezclado bien. Mira cómo nos queda. Y tiene ese color hermoso por la zanahoria. Y este, estos postrecitos son muy, muy ricos. Y tienen mucho alimento porque tienen la zanahoria. Esto te aconsejo prepararlos un poco seguido para tus niños, para las colaciones de la escuela. Porque tienen mucho, mucho, muchas vitaminas. En sí, la leche, el huevo, la zanahoria tienen mucha vitamina. Así que puedes prepararlos tú mismo. Y así te evitas también te ahorras un dinerito de estar comprándoles cualquier golosina para mandarles de colación. Mira. Ya está listo. ¿Sí ves? Así te tiene que quedar. Ahora sí, ya vamos a comenzar a poner en el molde para poner a hornear. Esto tienes que prender ya tu horno. Ya tiene que estar precalentado a 180 grados. Y esto los vamos a hornear más o menos por unos 20 minutitos. Entonces mira, ya están puestos en sus moldecitos. Vamos a meterlos al horno a 180 grados por 20 minutitos. Entonces mira como ya los saqué del horno. Mira como están. Deliciosos. Ya los vamos a sacar del moldecito. Entonces mira. Yo los puse ya. Ya los saqué del moldecito porque puse los otros que me faltaban. Pero te salen. Te salen 24 ponquecitos. Con la mezcla que hicimos te salen 24 unidades. Así que ya los puedes hacer. Mira como están de delicioso. Tú ya lo puedes hacer. Si quieres puedes mandarlas así a tus niños. O a cualquier reunión que tengas. Y si no. Puedes hacer una cremita. Y le puedes decorar como tú quieras. Le puedes poner unas bolitas. Le puedes poner nueces. Lo que tú quieras. Mira. Qué ricos. Mira. Parecen unos honguitos. Mira. Qué ricos. Están muy muy deliciosos. Solo que están todavía calientitos. Por eso no los puedo agarrar bien. Porque están todavía muy calientitos. Pero mira. Qué deliciosos. Así que ya sabes. Si te gustó este video. Como todos los demás videos. Compártelos. Compártelos. Compártelos con tus grupos. Regálame tu like. Y ya sabes que. No te. A ti no te cuesta nada. A mí me sirve de mucho. Y nos veremos en un próximo video. Gracias. Chao. Mis preciosuras.